Esto es Frecuencia Ema En el 2017 Donde ella pierde su empleo Hablamos de los retos que enfrenta la mujer En este negocio Y cerramos con la actualidad del béisbol de Grandes Ligas Y un par de sorpresas también Que le piché a lo largo del camino Carla es súper apasionada con el tema Y eso se hizo evidente en nuestra conversación Que espero que disfruten un montón Recuerden visitar nuestro fanpage En Facebook Easy Endurance Para más artículos originales Entrevistas y cobertura de eventos Y dejarnos una valoración de 5 estrellas Donde quiera que escuchen este podcast Para seguir llegando a más personas Ahora sí Vamos a hablar con Carla Pacheco En Frecuencia Ema Y yo Bueno, saludos amigos de Frecuencia Ema Hoy estamos en la Yupi de Río Piedras En el recinto de Río Piedras De la Universidad de Puerto Rico Conversando con una de las mujeres Que más sabe de deporte en Puerto Rico Por lo menos eso me dijeron Eso dentro de un ratito Lo vamos a corroborar Me acompaña Carla Pacheco Periodista deportiva Productora Oficial de prensa De todo un poco Carla, ¿cómo te encuentras? Todo bien Aquí Hace tiempito que no venía aquí a la Yupi Y es chévere ver Que hay áreas que están mucho mejor Que como yo las dejé No son muchas, pero No, no, pero Pero créeme Cuando yo las dejé Estábamos Estaba 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 malito Estábamos apretados Sí, estábamos apretados En algunos áreas O sea, por lo menos Por donde vine Y fue chévere recordar Cuando caminaba ahí Por el comedor de sociales Y todo eso Por los merenderos Esto, Carla Yo siempre le pregunto A los periodistas Que tengo en el podcast ¿Siempre quisiste ser periodista? Sí La gente La gente Mucha gente lo sabe Pero yo no quise ser maestra Yo no quise ser Enfermera Yo quería ser Ser periodista deportivo No Yo quería ser Y así lo decía siempre La que narraba los juegos De baloncesto Por radio O sea, eso era lo que yo quería ser O sea, yo no Y es bien curioso Porque yo jugaba Con mi papá A narrar los juegos Yo era la que hacía A veces nos sentábamos O sea, él se estaba A veces él se estaba bañando Y yo me sentaba afuera En la puerta afuera Y él hacía la narración Como si fuera Manuel Y entonces yo decía Yo hacía los anuncios comerciales Por ejemplo Él hacía la jugada Y yo decía Él me decía, por ejemplo Que era un gimme Que él tenía El gimme era Manolo ¿Cuál es la pila? Entonces Él me decía ¿Cuál es la pila? Y yo le tenía que responder Como le respondía El anunciador comercial ¿No? Cayó back Y entonces Era ese tipo de juego Entonces Para más decirte En mi casa No había No había cable Ok Así que en mi casa Lo que se respiraba Era las ligas de aquí Ok O sea, yo veía El BCN por televisión Yo escuchaba Los juegos de la televisión Mucha radio Ajá Porque en ese momento Más que la televisión Lo que estaba Todo el tiempo Cusiendo radio Así que Yo lo que soñaba En un principio Era con Con ser la que comentaba Y me conformaba Con ser la que decía Los anuncios La voz comercial Pero en ese juego Y en esas experiencias Fue mucho aprendizaje Porque mi papá Me hacía preguntas De nuevo Situaciones Ok Este Y después Cuando estoy En intermedia Me dicen Yo me acuerdo Hacer la típica pregunta Que tú quieres hacer Cuando te gradúe Cuarto año Y yo le puse Eso mismo En la tarjetita A la maestra Le puse Yo quiero ser La que En ese momento Le puse La que En los juegos De baloncesto Ok No era Baseball Era baloncesto Baloncesto La que En los juegos De baloncesto Eso es lo que Yo quiero ser Y me acuerdo Que como a la semana La maestra me dice Vete a donde La orientadora Que hay una escuela Que es especializada En radio y televisión Que recién abrió Lleva un año De existencia Y yo creo que Como tú estás orientada Desde ya a eso Yo creo que eso Te puede ayudar Y yo Corta ni fuera de Sosa Voy a donde La orientadora Y la maestra me dice Mira Esta escuela Juan José Osuna Está atrás Canal 6 Es especializada En producción técnica De radio y televisión Y yo sigo Encomendando a nadie Le dije Dame la solicitud Y ella me consiguió La orientadora Me consiguió La solicitud De la escuela Yo lleno la solicitud Y le digo Y llego a mi casa Con la solicitud llena Y le digo Mami, mami Necesito que me firmes Esta solicitud Porque hay esta escuela Detrás del canal 6 Y yo sin preguntarle Nada Eso era Lléname esta solicitud Porque hay una escuela Detrás del canal 6 Y yo quiero estudiar En ella Entonces mami me dice Así Sin yo saber Le digo Mami Voy a estar Le dije Voy a estar De 7 y media A 4 y media Y voy a hacer radio Y voy a hacer televisión Y tú sabes Mi amistad Pues está Ok, está Y me firmo rápido Super cool Entonces yo le entrego El papel a la orientadora Porque pues Todo era La orientadora fue Que lamentablemente No me acuerdo Del nombre Pero ella fue Ella fue bien Instrumental en eso Entonces Ella entrega los papeles Me dio una carta Para coger examen Para coger examen Y después Para coger entrevista Y yo me acuerdo Que en todo momento Mi mamá me decía Carla Son 9 clases O sea No es lo que Estás acostumbrada Tú quieres ir Y yo Mami sí Porque es lo que Es lo que O sea Ya yo estaba clara De lo que yo quería hacer Eso es un lujo Estar claro A esa edad De lo que yo quería Entonces yo le dije No, yo estoy clara Me dice No, mira Carla Yo me acuerdo Que siempre fue así Hasta el primer Yo creo Hasta el último día Que yo estuve en esa escuela Carla Si tú entiendes Que tú no puedes Con tantas clases Tú no me lo dices Yo no tengo Ningún inconveniente contigo O sea Con 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 No te pongo Es presión Y yo digo No mami Es que si yo estoy clara Yo estoy clara Lo que yo quiero hacer Y la cuestión es que Es bien curioso Porque lo que estoy Estaba hablando Con una amiga Que O sea Yo tengo cinco Mejores amigas Y todas son de la high school Desde ese momento En Ozuna Y estaba hablando Otro día con ella Y me dice Manos que tú Le metías de puerta A todo O sea Hacían un programa De variedades Porque teníamos que hacer Producir programas ¿No? De verdad Y yo No importa que fuera Podría ser Podría ser un programa De comedia Hay que meterle de puerta Hay un programa de comedia Ok Este Y después entonces Cuando paso mis cuatro años Porque empecé Noveno grado Ok Cuando paso mis cuatro años Allí en Ozuna En el último semestre Empieza primera hora Ok Estamos hablando 2004 No Estamos hablando No Primera hora empezó 98 99 Por ahí Estaba primera hora Con mucha presencia En las calles Ok Y Cuando estoy en mi cuarto año Veo primera hora Y empiezo a ver Otro tipo de crónica No es la crónica fría Que me estaba dando El nuevo día Y que me daba hasta el momento El boxero Ok Empiezo a ver una crónica Donde el que escribe Mete su opinión Sí que precisamente Eso fue lo que trajo Primera hora Trajo como una visión Diferente Un tono diferente ¿Verdad? Para complementar La seriedad Y lo riguroso Del nuevo día Algo más juvenil Podría decirse Y decía Quien es el villano del juego Quien es el héroe del partido Ok Y me acuerdo De Leiter Jiménez O sea Para mí es una de las De las plumas Más grandes Que hay en un pecho Y lo digo Porque tiene Tiene la capacidad De votar Desde lo más serio Hasta lo más Lo más gracioso En un Pin pass Tú podías encontrar Todo eso En un mismo artículo Y me acuerdo Que yo leía Yo leía A Leiter Jiménez Y Yo lo primero O sea Las primeras crónicas Que yo leí De Leiter Jiménez De baloncesto Yo dije Yo quiero hacer Eso Que él está haciendo Y lo quiero hacer En primera hora Wow O sea Fue algo así Porque yo decía El nuevo día No me va a permitir A mí poner mi opinión El vocero No me va a permitir Lo clara que tú estabas Si no O sea Tú sabías Para dónde tú ibas Y lo que tú querías hacer Y dónde Entonces La cuestión es que Que pasa eso Y yo le digo Mami, mami Tengo dos Vuelvo de nuevo Porque está la intuitiva De que De dónde tú te vas a estudiar Tu bachillerato Y le digo Mami, tengo dos opciones O me voy para La UPRA La UPR De Valdearecibo Que en ese momento Era técnico Porque yo estaba clara Que yo no podía pagar Un sagrado corazón Mi papá, mi mamá No tenían chavos Para pagarme en la universidad Yo tenía que depender De la beca De la beca Económica, mami De que mami dijera Tengo que conseguir los chavos Para que ella pueda estudiar Yo dije Mami, tengo dos opciones Tengo la UPRA Producción técnica Que a mí me gustaba mucho La producción técnica O sea A mí me gustaba Producir Me gustaba El hacer radio Porque a mí me gustan Mucho las radios Es porque es lo que Crecí mayormente Y le digo Tengo esa opción De la UPRA Y tengo la opción De la UPRA De Río Piedra Porque es lo nuevo Es lo que me empezó A gustar Hace unos meses atrás Y mi mamá me dice Bueno Carla Tú decides Yo te voy a apoyar Lo que tú quieras Pero yo no tengo Chavos de hospedaje Y yo dije Ok Diosito allá arriba Me la O sea Me dije Eso fue No tengo hospedaje Eso es que Lo que estoy pensando Hace unos meses Creo que debe ser Lo correcto Y me acuerdo que Entro pero no entro Por comunicación Este Porque no Me quedé corta Por el IGS Por uno o dos puntos Y en ese momento No sé cómo está ahora Pero en ese momento Tú no tienes el IGS No hay un break No hay break Para tú entrar Porque era el Copu era el área Más competitiva Todo el mundo quería Entrar a Copu Así que se pusieron Más rigurosos Por las cosas Y me acuerdo Que la trabajadora social Creo que La orientadora De la high school Me dice Entrate por generales Cogete todas las básicas En generales Y cámbiate Y eso fue lo que hice El primer año Cogí todo lo que era básico Dentro del currículo De Copu Que podía coger Porque yo había cogido Exámenes avanzados De español Inglés Y matemática Y había pasado El de español Y el de matemática O sea que La básica de matemática Española La tenía que coger Y estudiaste Llegamos Te graduaste de qué Me gradué de periodismo De información y periodismo Y llegó rápido La primera oportunidad En el último semestre De la universidad En primera hora Esto sí fue el 2004 Esto sí fue el 2004 Ok Yo no hice práctica Porque ya cuando Ok ¿Cómo te explico? Yo cojo periodismo deportivo En mi último semestre Podí hacer bachillerato En tres años y medio Ok Yo me salí Le metí Le metí chévere Porque yo decía Que yo no podía hacer Bachillerato Más allá de cuatro años Así que mi límite Era No importa qué Son cuatro años Y con todas las historias Que hay de la UP Tienes que meterle fuerte Porque si no Te vas a estudiar Aquí En cinco años Tú le metiste Así que tres años y medio Pues Sí Pues en tres años En ese último semestre Que ya tuve Que fue de agosto a diciembre Cogí periodismo deportivo Como Mar Marrero Este Y Yo cojo periodismo deportivo Con él Este Y la realidad Es que Él fue el que me dio El que me dio La primera llamada Ok Porque Después de haber cogido Periodismo deportivo By the way Tú hacía todos mis trabajos De aquí de la universidad Todo es de deporte Incluso hubo una profesora Que me dijo Yo no sé Cómo calificarte Porque yo no sé de deporte Yo tengo que darle Tu trabajo A otra persona Que sepa de deporte Para que me diga Si está bien O si está mal Yo todavía no sé Porque no le he preguntado A Omar Marrero Si él era la persona Que le daban mis trabajos O sea Porque no sé No sé No sé No sé quién era Ese profesor Que corregía mis trabajos Porque ella me decía Que solamente podía corregir La sintaxis Y quizás Pues algún párrafo Que estuviera mal redactado Que ella tuviera Que estuviera Ajá Sí, más de construcción Que de contenido Exacto Pero en términos de contenido Ella no podía Porque ella no sabía O sea Ella no estaba pendiente De los deportes Ella estaba pendiente Más a hard news Hard news Entonces nada La cuestión fue que Omar Marrero Llama a casa de mi abuela Porque yo no tenía En ese momento Le habían cortado El teléfono de mi mamá Porque gente No habían casi celulares O sea Yo no tenía O sea Y la economía en mi casa No me daba por un celular Realmente era un prepagado Y casi siempre estaba Sin chavo Este Y habían cortado El teléfono En casa de mami Y él llama A casa de mi abuela Pero en diciembre Yo no pasaba tiempo En casa de mi abuela Porque yo en diciembre Me quedaba en mi casa Yo estaba en casa de mi abuela Casi todo el tiempo Cuando era el semestre Porque de aquí Yo cogía la guagua Hasta casa de mi abuela Y esperaba a mi mamá Ok Y Me acuerdo que Él llama en diciembre Pero yo no recibo el mensaje Hasta enero Que regresa a casa de mi abuela Un Yo creo que fue un 3 o 4 de enero Entonces mi abuela me dice Mira Hay un profesor tuyo Que te está llamando Para darte una oportunidad En algo No me dijo que era periódico No me dijo nada Ni tan siquiera me dijo el nombre Porque ella no cogió Ni tan siquiera el nombre de Omar O sea Ella cogió eso por teléfono Que lo llama Este teléfono Y cuando lo llamó el teléfono Era Omar Omar en ese momento Era el subeditor De primera hora De la sesión de aporte De primera hora Y me dice Hay una oportunidad Yo te estoy recomendando Tú eres una de las personas Que te estoy recomendando Para el puesto Cuando tú puedes venir aquí Para que hagas Con Benjamín Morales Era el editor en ese momento De primera hora Y yo pues Nada Yo iba allá Y dije Cuando tú me digas Pues la cuestión es que Yo digo Omar Marrero Mira Cuando tú me digas Porque la realidad es que Saqué más con la oportunidad En tu último O sea Como bien dice En tu último semestre De 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 universidad Y donde tú querías Y donde usaste Yo dije No, yo estoy impuesta Para lo que sea O sea Dime el día Y me dice Pues ven tal día Y yo voy un día No me acuerdo Y Benjamín Morales Un hombre de seis pies Salve eso Que si él escucha esto Se va a reír La cuestión es que Él no se reía Era una persona bien seria Bien seco Bien seco Y yo dije Wow La cuestión es que Él me dice Dio mis resumés Porque yo había hecho Mientras yo estuve En la universidad Por esta amiga que tengo Que hace Que está en televisión Actualmente Es María y Sobe Ella estaba en Radio Puerto Rico Cuando yo estaba En mi segundo año de universidad Haciendo control Y ella le dice A Lice Santiago Yo tengo una amiga Que es la memorabilidad Del deporte Y tú tienes que conocerla Y la cuestión es que Yo Cuando ella dice Eso a Lice Santiago Y a Santiago le dice Dile que venga Y yo fui Y me quedé Con Lice Santiago Todo el bachillerato Prácticamente Porque cuando yo Empiezo en primera hora Yo en agosto Había dejado de De trabajar con Lice Lice con Lice Producción De televisión y radio Con ella Todavía Lice está En la transmisión De la justa De la justa Y todo Para muchos estudiantes Muchos estudiantes Pasaron por ella Y la cuestión es que Nada Volviendo a Benjamín Morales Voy a donde Benjamín Benjamín me dice Mira Vi tu resumen Me gustó lo que Vi en el resumen Así que Vete a un juego De voleibol Porque el voleibol Estaba en ese momento Había una copa Panamericana Una copa Panamericana En Puerto Rico Me acuerdo que era En Caguas Y me dice Vete La próxima semana Vete a la copa Panamericana Y hazme un escrito Del Del juego Quiero un escrito Del juego Y en esa misma semana Búscate una cita De cualquier periódico Y construyeme una nota Y entonces nada Yo Ok Eso era como una audición Exacto Y yo dije Sin decirme Cómo hacerla Ni nada O sea nada Eso es Lo que te salga Pues yo me acuerdo Que yo Voy con mi Gurtito Y con mi grabadora Y con mi libreta A la copa Panamericana Y me siento Al lado De Jessica Rosandino Ok Y yo le digo A Jessica Porque ya yo había Leído su byline Entonces yo me siento Allí pues Estudiante al fin Y Jessica Rosandino Que es una persona Sumamente amorosa Es una persona Que yo más quiero En el campo Me mira y me dice ¿Quién tú eres? Y le digo Pues yo soy una estudiante Yo no sabía Que ella me iba A responder De esa manera Y yo soy una estudiante Pues a mi moral Me envió para acá Estoy haciendo esto Para la vacante Que hay en deporte Ay que buena Este no va a dar Y yo veo el juego Y empiezo A escribir En la libreta Porque yo no tenía Computadora No tenía laptop En ese momento No había presupuesto Para eso Así que yo Comienzo A redactar la nota De lo que veía En los años del juego De lo que veía Y en un momento De eso Ella me dice Ok ¿Cómo tú piensas Hacer la nota? Y yo bueno Pues voy a hacer esto Siguiendo lo que ya Yo he leído Por todo este tiempo Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y esto otro Y ella me dice Ok Mi recomendación es Haz esto de esta manera Haz esto de esta otra No es una recomendación Y yo las anoté Y las seguí al pie de la letra Pero sí Tratando de meterle Mi opinión al artículo Ok Lo entrego O sea Lo llevo Lo entrego por email Lo entrego por email Me acuerdo Y después me llama Benjamín Para que volviera Es cuando yo me siento Benjamín se siente Al otro lado de la mesa Y ve la nota Y yo lo que veo Una O sea Me mató la nota O sea Yo me sentí Como en la universidad O sea Mucho rojo Mucho esto Mucho otro Y me En mi vida En serio Me dice Nunca empieces Con el pie derecho Porque esa era La primera victoria De Puerto Rico En la copa Nunca empieces Algo con el pie derecho Por favor Eso es un nono En la redacción Y yo me dijeron Como que diadre Se me dice Esto pudiste haberlo Hecho hasta por mí Y yo Pues ya Él me diversificó Estoy descalificada Y nada Después de todo eso Que me dice Esto lo hiciste bien Esto lo hiciste así Me dice Ok Ahora pasa por recursos humanos Y firma Wow Y yo me dijeron Anda por carajo No Ya salí de allí En las nubes Él me dice Tu trabajo Él me dice Tu trabajo ¿Cómo va a ser Trabajar el suplemento Del Teodoromo Moscoso? Porque para ese tiempo Que me la habrá sido Un suplemento De como 12 páginas Del Teodoromo Moscoso Del puente Del puente Del Wolveston Key Sí, sí Porque eso eran Los años Esos eran los primeros años Del Wolveston Key O sea que aquí venían A matar Y venían los mejores Y corrían 10.000 personas Y ese suplemento Era contar la historia Del año anterior De los años anteriores Siempre se contaba la historia Pero también eran notas de color Notas de interés humano Notas de esa persona Que lo ha cogido tantas veces De los grupos Y mi trabajo principalmente Era eso Un part-time by the way Pero era eso Era escribir Del Teodoromo Moscoso Después llegan los Highlanders Y me suman Para los Highlanders ¡Wow! En el primero Que yo no sabía Ni nada de fútbol ¿Por qué? Yo soy una 3B ¿Me entiendes? Baloncesto, Béisbol y boxeo O sea Eso está cool Eso nunca lo había escuchado Yo soy una 3B O sea yo no Yo no les prometía Al fútbol Yo no tenía una noción Por lo que había visto Del mundial de Francia Y qué sé yo Pero No sabía nada Pues Pero él me mandó para allá Y yo decía Es que tú me mandas Yo tengo que aprender Cómo hacerlo Yo no te voy a decir a ti Yo no puedo Yo no sé No 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 Yo allá Allá me Allá pasará algo Que Dios me iluminará En el camino Y nada Me tocó Comunir en los Highlanders Gracias a Dios Me tocó Me tocó Con Jorge Carrillo Que él era el que estaba Haciendo Él era el encargado de prensa De los Highlanders En ese momento Y él se sentó conmigo Con mucha paciencia Y me dijo Carla Esto es esto Esto es otra cosa Esto es otra cosa Cualquier duda que tú tengas Ah porque yo fui sincera con él Yo no voy a hacerme Nada más que sé No sé nada Le dije Me mandaron aquí Voy a tener 20.000 dudas En este primer partido Necesito saber a quién Le voy a preguntar Y él me dice Tú me preguntas a mí Ok Y entonces él Llega amablemente Yo cada pregunta que tenía Y entonces yo escribía la nota Y él venía y me decía Está perfecta O sea Yo decía Léemela Léela Para no cometer una burrada ¿Me entiendes? Este Porque Pues repito Era un deporte que yo no conocía O sea yo no estaba inmersa 3B Sí, sí Lo mío Lo mío Y con él aprendí mucho de fútbol Pero bueno Este Y nada Llegan los Highlanders Puro los Highlanders Esa primera temporada En Puerto Rico Y después Se me graduó de la universidad Y surge una vacante En primera hora Full time Pero la vacante En primera hora No era escribiendo Ok Era más diseño gráfico Sí había posibilidad de escribir Porque en primera hora Los que escribían Tenían esa dualidad No De escribir Y hacer diseño gráfico Ok A base de template Que ya estaban Ok Y yo la solicité Y yo la solicité Como a los 6 meses Estar allí Ok Oye Porque repito Yo si hay una oportunidad La cojo Y después Pues que Dios Reparte suerte Ajá Es mejor pedir Perdón Que pedir permiso Y esa primera oportunidad Me dice No Este A mí me bien Como es él Me dice Carla No Te falta Ok Yo no lo discutí Porque sabes qué Dentro de mí Yo sabía que me faltaba Ok Yo no tenía ningún conocimiento De diseño Porque ese momento Lo único que hacía Era escribir Pero entonces A partir de ese momento Me empecé a sentar al lado De la persona que diseñaba Ok Wow Estabas ahí Entonces estaba pendiente De todo Porque me acuerdo Que María Ángela Que es otro ser De luz Que dentro de mi vida Me dijo Me dijo Estás pendiente Yo te voy a avisar Como sabrá otra Porque existe la posibilidad Que se haga otra plaza aquí Ok Y yo Pues está bien Y la cuestión es que Yo todavía no me sentía preparada Y decía Y pasaban los meses Y como era año Subió otra plaza Pero yo no me sentía preparada Porque yo decía A mí me falta mucho un diseño Porque eso era Full diseño Lo que escribiera Desde el escritorio O sea Limpiar comunicado Eso era lo que iba a hacer Ok Y yo decía No A mí me falta A mí me falta todavía Mucho para eso O sea A mí me falta mucho diseño No es mi bachillerato Mi bachillerato es escribir Y me acuerdo Que María Ángela Estuvo posteada unos días Y María Ángela me dijo Solicítala Y yo Porque ya me dijeron Que no es la otra Y yo no me siento Totalmente madura Como que yo sé Todo lo suficiente Como para solicitarla No me quiero llevar A la desilusión De que me digan que no Y la realidad Fue que un día A mí me llama Para la oficina Y me dice ¿Qué tú vas a hacer Con tu vida? Ah sí Y yo le dije Bueno ¿Qué voy a hacer Con mi vida? Pues mira Si no consigo Un full time En Puerto Rico Me voy para Miami Me voy a estudiar El FIU Y yo había empezado A llenar la solicitud Y yo había llenado La solicitud Y yo le había enviado Con el Puerto Poli Y todo Todo de red Y él me dice Pues no Me dice Vete a llenar la solicitud Que te voy a dar el abrazo Y mi abuela me dice Tienes que apurar Porque te quedan 10 minutos Para solicitarla Porque tienen Una hora Un deadline Y la solicité Y me la dio Y estuve Estuve haciendo Diagramando Sin salir mucho A la calle Porque la posición Salida a la calle Solamente de emergencia Porque la posición Es básicamente Es escritorio Es escritorio Estuve así Hasta el 2010 Se parece mucho A lo que está pasando Hoy en día Con los periodistas deportivos Que la mayoría Son de escritorio En todos los diarios De circulación ¿Verdad? Diarias Casi todo el mundo Trabajando por Whatsapp Trabajando por Pero esto también Por los cortes Claro Porque entonces Ahora el periodista Tiene que hacer las dos cosas Y eso Vamos a hablar Tú estás en GFR Media En Primera hora 2004 Hasta el 2017 Hasta el huracán María Fui de los estragos De la camaría Porque son las gestiones económicas Pues ellos hicieron Un corte personal Y pues Yo En el corte personal Conozco a muchos Que estuvieron en ese corte Entre ellos Al Saga Sí, Raúl Al Saga Estuvo conmigo Yo le dije Es bien curioso Y esto Raúl No lo sabe Pero a mí Cinco minutos Antes de que nos dijeran Todo A mí me llega La vista Y yo veo Que estoy yo Y está Raúl Entonces Raúl Venía de un proceso Bien grande Con su hija Que estaba batallando Con el cáncer En una situación Bien, bien, bien Bien heavy Bien complicada Y yo dije ¿Cómo le digo a Raúl Esto? Cinco minutos antes Y yo me lo he paralado A Raúl Pero No sabía Cómo decirle a Raúl Las cosas Y Raúl me viene Y me dice ¿Qué pasó Carla? Y yo bueno Que hoy hay corte Y dice Bueno, sí, sí Nos vamos Pues nos fuimos Y en ese momento Que yo estoy ahí Que yo estoy Debatiendo ¿Cómo rayos le digo a Raúl Que vi la lista? Sí Y que los dos Estamos en la lista Llega entonces La persona Que fue a un momento Editor De la sección No era el editor Que estaba en ese momento Y nos dice Raúl y Carla Tienen que subir arriba Ya tú sabías Y entonces ya él sabía Y él me dice Bueno Carla Estamos en la lista Y yo sí Pero él no sabe Que yo intenté decírselo Cinco minutos antes Y no No hallaba palabras De cómo decirle A él Estamos jodidos Y soy por la palabra Estamos en la lista Estamos bien jodidos Bien apretados Bien estamos apretados Pero Ese momento Carla Te están despidiendo Del lugar donde tú Siempre quisiste estar Que tú Vilumbraste como Como tu lugar De hacerte profesional Desde que estaba Que by the way Eso no lo saben Eso tampoco lo saben Mucha gente Porque yo no Yo allí no hablaba Con nadie De eso Eso quizás lo sabe Un Mosayala Que era mi partner Del chilingui laboral Estábamos juntos Para ir para abajo Mientras estuvimos Mientras estábamos En la empresa Pero eso no sabe Mucha gente Ese momento ¿Qué significó para ti En términos Personales Te destruyó Una parte tuya? No Y sabes por qué no Porque es que Yo lo presentía Esto es algo que La gente Repito Yo presentía Y yo me acuerdo Que el día antes Era un juego Estaba Kike Hernández Jugando en ese momento Me acuerdo Y yo tenía Para ese día Que me despiden O sea A mi me despiden Como a las 2 de la tarde Y yo tenía una entrevista Con Kike Hernández A las 4 de la tarde Pero la noche antes Mientras estoy viendo El juego Yo llevo una semana Diciendo a la José Y a la José Y a la yo en este Oye Yo había superado Otros cortes Porque esto es una cosa Es cíclica Pasa cada cierto tiempo Y yo como Matrix Yo decía Las balas me pasaron Por al lado Y no me tocaron ¿Tú lo seguro No tomaste personal? No, no, no Porque es que Yo les repito Yo no puedo tomar Personal algo Que Que es una decisión De negocio La forma en que lo hicieron Es así Puedo estar molesta Con él La forma en que lo hicieron Pero que lo hayan hecho No, porque es una decisión De negocio Es que yo digo Carla Hacerlo Un mes después Del huracán Pero vuelvo y repito Así como lo hizo GFM Lo hizo un montón De empresas En Puerto Rico O sea No es una situación Anómala En lo que estaba viviendo El país en ese momento Pues la cuestión Es que yo dije Un día antes Yo me acuerdo Estoy en el desk ¿No? Viendo los juegos Así en el televisor Y le digo José Yara Bueno José Yara Yo creo que yo mañana Me voy con los panchos Pero yo con este humor Que me caracteriza ¿No? Un humor Este bastante oscuro Cruel, cruel Un humor cruel Este Le digo Bueno yo creo que yo voy con los panchos Y José Yara me dice Mano no No te pongas en esa ¿Cómo tú te vas a ir con los panchos? Y yo Mano yo lo siento Y yo esa noche antes Yo escribí lo que yo puse en Facebook O sea cuando O sea La gente me dice ¿Por qué tú escribiste algo tan largo Tan rápido? O sea Yo tan pronto Empezaron a leer la carta de despido Yo poste en Facebook En mi cuenta del periódico Que había pasado un ciclo maravilloso En primera hora Que se había cerrado ese ciclo Ok Y lo puse en mi cuenta personal Porque tenía en ese momento Dos cuentas Ok Este en Facebook Y lo puse en Twitter Pero ya eso que yo puse Yo lo había escrito Desde la noche anterior Porque ya yo lo presentía Porque yo Yo empecé a hacer la matemática Yo nunca Mi experiencia Aunque yo llevara 13, 14 años En la empresa Nunca iba a competir con alguien En el nuevo día Con mis compañeros Así que por seniority Raúl y yo Estábamos Raúl O sea Yale y yo Estábamos abajo de la vista Pero ahí se fue un par de gente Porque ahí se fue Sánchez Funiel También Que era un caballón Pero recuerde Yo estoy pensando No estoy pensando en la empresa completa Estoy pensando en primera hora ¿Quién es en primera hora? O sea ¿Cómo estamos en primera hora rankeados? Y José Ya estaba en el nuevo día Sí Pero dentro de los que estaban en el nuevo día José ya la es De los que Tenía Tenía poco tiempo ¿Me entiende? Que él podía estar en la lista Entonces En la matemática Que yo ya llevaba haciendo Era en esta vez No voy a joderme Porque en primera hora Somos Raúl y yo los últimos ¿Me entiende? Yo nunca voy a competir Con mis compañeros Que empezaron en el nuevo día Que dicen La soga Parte por el lado más fino Y que Por comer al colectivo Parte por los que tienen menos experiencia O sea Es una cuestión De matemáticas simples Sí Matemáticas simples ¿Cómo lo vi? Lo vi como un cierre de ciclo Un cierre de ciclo Que no te digo Que O sea Que Que fue fuerte Procesarlo Y que yo no lo procesé Ese mismo día Ni una semana después Yo vine a procesar Un mes después Te quedaste en shock No No es en shock Es que para mí Era como que Es que para mí No fue tan duro Porque tan pronto A mí me despiden Ni un poco Eso en Facebook Cuando yo estoy saliendo Del periódico Y me estoy montando Del carro Me escribo En la relacionista público Y ayer Molina Tengo el evento Cuento contigo ¿Me entienden? O sea Yo No hacía así 15 minutos 20 minutos Había 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 sido Despedida Despedida By the way Yo había empacado Todas mis cosas Dos semanas antes O sea Yo tenía mis cosas En cajas Y José Yala me decía Tú estás paranoica O sea Y cuando nos despiden Yo Entregó mi computadora Entregó mi celular Porque eso no es mío Eso es de la empresa Ok Este Y ese celular Y la computadora Son cosas de trabajo Yo no tenía nada personal En esas dos cosas Y yo no tenía oportunidad Con ella Y le digo José Yala Cuando me abrazó José Yala Porque a mí me dolió Dejar a José Yala O sea Empezamos casi casi Al mismo tiempo En el periódico Hemos sido juntos ¿No? Yo digo José Yala Bueno José Se acabó esto Llevamos las cosas Cuando tú quieras Nos encontramos Y me das cosas Yo me voy a llevar Solamente el bulto O sea Cuando yo salgo así Me estoy montando el carro Es decir una llamada De Belín Guadalupe Diciéndome eso O sea Yo tenía un guiso Claro O sea Yo salí con un guiso Y yo me había montado Y yo Un guiso La otra es que yo llamo a mami En ese momento Le digo mami Me pasó esto Me fui despedida Y mi mami me dice Tu hermana ya me llamó Ya tu hermana vio El post en Facebook No te preocupes Ven para acá Vamos a sentarnos a hablar Ya cuando pasa eso Mi mamá estuvo A todo el mundo En mi casa Y todo el mundo En mi casa Llegó a su casa Con una solución ¿Me entiendes? Mi hermana llegó Pues vamos a meter Porque yo cogí Pastelería europea Me dice Pues vamos a meterle A hermano los bizcochos Montamos un carrito Algo Y montamos una Me dijo Montamos un food truck Y yo hago la comida Y entonces Hace los coches Entonces mi mamá me decía Bueno Carla Montamos algo aquí Empezamos a cocinar Montamos un chiquito De pincho aquí al frente Pero no estás allá De ese hinchado O sea mi papá me decía Bueno pues yo voy a ver Si hay un puesto vacante En la compañía Donde yo trabajo Mi papá trabaja En una compañía Que administra Residenciales públicos Y ver como tú Te insertas en la compañía Me dijo No va a haber mucho dinero Pero bújate el trabajo Y después me llama San Cruz Justo Moreno me textea Como tres horas después Cuatro horas después Eran como las cinco de la tarde Cuando yo en medio De la reunión Con mi familia De que me estaban Del intervention Exacto Porque no me cayera Y me textea Justo Moreno Y me dice Hola soy Justo Moreno De los que enriquece de San Turce Soy la persona que entró Y yo sabía de él Porque ya A mí me hubiera dado O sea yo había hecho una nota Sobre que él entraba Como dueño de San Turce Ok Este Y No sé qué fue lo que pasó No sé por qué Estás fuera de primera hora Pero quiero que estés con nosotros En el equipo Y yo tenía Yo tenía trabajo Ya estaba cómoda O sea yo tenía trabajo Así que Así que no 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 vine a quedar en cuenta Hasta que entonces pasa lo de Yadier Molina Y aunque ya estaba con San Turce Ahí es que yo vengo a decir Rayos O sea yo lo único que tengo ahora Es la Liga Invernal Que se acaba ya en Y ahorita Ahorita en sobrero Entonces ahí es que yo Como que Pum ahí Como que me da el cantazo heavy De que día 3 Sí Pero no lo vi No lo vi a Mari Lo vi como el cierre de un ciclo Porque si eso no hubiese pasado Yo no estuviese Haciendo otras cosas Claro Expandiste Tus limitaciones Tus horizontes Exacto Porque Para todo lo tenías que anunciarlo En el periódico Que estaba haciendo esto Entonces Sí Te prohibía Había una serie De comisiones Y yo había hecho unos cosas En radio Con Tira Blanco Con Tap Deporte Cuando ellos hicieron Lo de la emisora Y había hecho otras cositas Pero no era como que algo Muy formal En Como para diciembre Me llama Luis Murphy En B Sports En B Sports Y me dice Bueno Carla Tú eres la persona Que más sabe Que yo conozco La mujer que más sabe de béisbol Y ahora mismo Tengo este proyecto Que era From Home Es una serie de documentales Con relación a Unos atletas específicos Con relación Que tienen que ver Con los juegos De grandes lías Vienen a Puerto Rico Era Minnesota Y Cleveland Ajá Quiero que me hagas Que te incertes con nosotros Y Y que Y que me escribas Para la Porque él tenía En planes Hacer una página De en B Sports Donde se escribiera De deportes En esa página Pero que pasa Yo tenía Porque como en el centro de la unión Yo no podía escribir Wow Porque hacerle competencia Lo que nos habían dicho Y lo que nos dijeron Cuando nos leyeron la carta Hacerle competencia A Jeff Far Implicaba Que yo no iba a recibir Mi liquidación Eso se resolvió ¿Verdad? Después tomó un tiempo Pero ustedes lograron Alguna compensación Sí, no, sí Después de un año Después de un año Después de un año No le ha cogido El truquito Pero tiene su charm Tiene su Su voz agufia ¿Qué te ha parecido? Pues mira Es como eso lo explico A la generación de mi papá ¿Me entiendes? Que quizás A la generación De mi papá Que quizás No es muy tecnológica Digamos Es un programa de radio Donde tú puedes Llevártelo a cualquier lugar O sea Tú no tienes que Estar en unas horas específicas Yo lo veo así también O sea Es un programa de radio Tú lo escuchas Cuando te da la gana Y en el momento Te da la gana Lo pausas Y después lo retomas Cuando te da la gana Eso no te lo da la gana Eso no te lo da nada ¿Qué me da? ¿Qué posibilidad me da eso? Entrar a un mercado Que en ningún medio tradicional Puedes entrar Porque mis sobrinas No escuchan radio Mis sobrinas Que lo que tienen son 15 y 13 16 Si me escucha 15 Me mata Mucho iPhone Mucho iPhone Lo que ellos hacen Es ver YouTube Ellos no ven televisión Ellos ven YouTube La televisión la vemos nosotras O sea Mi hermana Yo Mi papá Mi mamá Pero ellos lo que ven es YouTube Y ellos no escuchan radio Ellos escuchan Spotify Exacto Ellos bajan los podcasts Así que me da la oportunidad Estar vigente En una generación Que estando en el periódico O estando en radio No voy a llegarle Y que probablemente No me conozcan nunca Si continuaba En donde estaba Te quería preguntar Carla ¿Cómo tú llegas a la especialización En béisbol? ¿Por qué? O sea ¿De dónde surge eso? Te voy a decir Y esto Y cuando mi papi Escuche esto Se va a enterar De algo nuevo Ok Ok Mi papá Él comienza a coger Los cursos Para ser líder secretivo Y bueno Fue líder secretivo Hasta cuarto año De residenciales Y aún así Aún continúa trabajando En residenciales públicos Pero ya no es Ya no está tan ligado Al deporte Y yo Mi papá No es una persona Que hable mucho Es una persona Bien callada Es una persona Que es bien seria Bien seca Pero en el deporte Se abre Esa pasión Se abre O sea Se destapa Y tú puedes tener Ya unas conversaciones Con él En todo momento Tú puedes tener Esas conversaciones Bien largas Es cuando estás En una cancha de baloncesto En un parque de béisbol Y yo desde chiquita Crecí Queriendo Yo envidiaba A los nenes Del equipo papi En un momento dado De mi vida Porque yo decía Dios mío Yo quiero tener Eso que Yo veo de él Todo el tiempo En la cancha Yo me lo quiero llevar Para mi casa ¿Me entiendes? Yo quiero tener Esas mismas reacciones Cuando Cuando hacía mi canasto Yo las quiero tener En mi casa Y ojo O sea No es que no las tuviera Cuando yo Es que yo soy Yo era mala En los deportes ¿Me entiendes? No tenía oportunidad De yo ver eso Porque es que Es que era mala Con velocidad Era una cosa Con cojones Sí, era una cosa O sea Vamos Yo no daba Pico en bola Con nada Mi sistema Motor Es un desastre ¿No? A la hora Con el dinero Y yo quería eso Así que yo creo Que mi pasión Por el deporte Viene Porque quiero Aproximarme Todo el tiempo Todo el tiempo Mi papá ¿Me entiendes? Y yo me acuerdo Que mi papá O sea Es una cosa Que todavía Está tripea Mi papá tenía Un juego Para un sexto Por ejemplo Vamos para Mayagüez A llevar Al equipo De eficiencia Y yo era La primera Que me sentaba Así Como quien dice No me bajamos De aquí Y yo me voy Contigo ¿No? Entonces Nada Este Hablando Mi acercamiento De los deportes Por él Por estrechar Más Mi relación Con él Y El béisbol Después que yo Estuve como 16 años Yo entendí Que el béisbol Era el deporte Que a nadie más En mi casa Le gustaba Y que me daba El mayor tiempo Posible con él ¿Por qué? Porque en ese Ahora no Ahora todo el mundo Estaba full con el béisbol Pero en ese momento En ese momento Las tres horas Que yo pasaba Con mi papá En el parque Eran tres horas Solamente mía Porque no estaba Mami No estaba Mi hermana No había nadie Era mi momento Exacto Era él Era yo Era el parque Hablando de muchas cosas De todo lo que se me ocurriera En el juego Interviniendo con lo que veníamos Con lo que veíamos en el juego Así que yo Yo comencé a tener El giras con mi papá En este parque De béisbol invernal Aquí en Puerto Rico Íbamos a Mayagüez Íbamos a Ponce Íbamos a todos lados Porque entonces Viajar con él De diferentes parques De béisbol invernal No está en solo tres horas Ir a Mayagüez Ya tenía dos horas de ida Dos horas O sea Ya tenía un día completo Con él sola Así que Era un road trip Sí Encerca a mí En el béisbol Viene por ahí O sea Y viene Viene esa tarde Esa tarde hablando con él De ver la vida aquí Y comérmela Porque Por estar cerca de él O sea Yo trabajaba en primera hora Lunes a viernes Pero o sea Yo estaba en un parque Metía todo el día O sea Con él Y de ahí viene Mi amor Y mi pasión Por el béisbol En ese proceso De estrechar mi relación Con él Oye Yo sabía Dónde estaba Todo el mundo Porque yo tenía que Haber con él Tres horas Así que yo Me memorizaba A los jugadores Sabía dónde habían Estado jugando En Estados Unidos El independiente Organización Todo La gente no sabe Pero en la línea Hay grupos de fanáticos Que se conocen Que llevan su relación Más allá Y en Carolina Había un grupito De señores Yo decía Los senior citizens Que tenía la misma De papi Que se reunían siempre A hablar Entonces yo tenía que Yo estaba sentada Con papi Pero ellos me escuchaban Y ellos me debatían Y era un proceso De aprendizaje chévere Porque entonces Yo les decía a ellos Y ellos me debatían Y yo aprendía de juego Y se me hablaban De situaciones del juego Así que Y by the way A todas estas Yo no salía a la calle En primera hora Que se me menta Yo Yo vine a salir a la calle Como te dije En el 2010 Porque Lester Jiménez Pasaba en una posición De De subeditor Así que hay un espacio vacío Pero a mí no me envían Inmediatamente a la calle No Me empiezan a enviar A otros A la calle Entonces esos otros Que envían a la calle Empiezan a preguntarme a mí Porque ya sabían Que yo estaba todo el tiempo En el parque Y ya tenía una relación Con los viejitos Y los viejitos Lo sabían todo Porque los viejitos Iban donde el jugador Y le preguntaban al jugador ¿No me entiendes? Si un alfiler se caía en el parque Ellos sabían Quien lo había tirado Entonces La cuestión es que Me acuerdo Que se iba a enviar Y entonces Preguntaba a Carla Carla sabe Que está en el parque Y yo empiezo a decirle a ellos Mira Este jugador está caliente Lo que yo vi de esto O a veces yo llegaba Me dijeron esto en el parque A ver igual Realmente lo hacía mucho Con Josayala Pero Josayala Entonces pasó a cubrir Invernal más tiempo Y después como de Un año de que eso pasara Es mi primera oportunidad De ir al parque Y ahora Carla Tú eres oficial de prensa De la liga de béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente Es una liga que Muchos gente Tiene una relación De amor y odio Con la liga No es amor y odio Es la reacción A la inacción De los directivos De la liga Por dos décadas Perfecto Me gusta eso Esto Wow ¿Cuáles son los retos De trabajar una liga Como esta Que ha dado tanta gloria A Puerto Rico Y tanto Ha sido Un pilar del entretenimiento Por mucho tiempo Y que ahora pues está Cambaleante No lo puedes decir O sea No creo que esté En un buen momento No está en un buen momento Esto Más allá Y no puedo decirte Lo contrario Es visible O sea Decir Decir Lo contrario Sería mentira Y yo no puedo mentir En eso O sea No ¿Cuáles son los retos Desde un punto de vista De un oficial de prensa Que trata de que La gente se interese más Por esa liga Que los medios La cubran ¿Verdad? Que eso puede Pueda ayudarle a ustedes Económicamente Puede levantar interés En otros sectores ¿Qué tú haces? Mira Lo más difícil Uno Crear con mentalidades Crear con mentalidades Que entiendan Lo que tú quieres hacer O sea Yo tengo un presidente Hay un presidente Que O sea No me dice que no Nunca Es como que Dale cual frente Si te equivocas Pues está bien Nos equivocamos Gracias a eso Pero contigo con eso Tú tienes que trabajar Con otra gente Porque la liga Es todos los equipos ¿No? Y tienes que Crear con Qué es lo que quiere Cada cual para su equipo Pero sin embargo La otra cosa Que es bien difícil Es Vergar con el poco presupuesto Y hacer un real cambio O sea La situación económica De la liga No es la mejor Eso no es un secreto Claro Y ahora con una estrecha Económica Donde después de una camarilla Los municipios Tienen menos dinero Con una junta fiscal Hay menos dinero Todavía para gastar De parte del gobierno Eso Crea una situación De que tienes que Tienes que Ver Cómo Con menos Haces más Yo creo que todas las ligas Están en esa Injuntiva Pero El BCN Todavía tiene un cap Porque tiene Tiene unos auspicios Unos auspiciadores fijos Sí ¿Qué auspiciadores tuvo La liga fijo? Medalla Porque es un auspiciador Tradicional de la liga Desde el inicio Vamos a hablar claro Desde siempre Por los que intentaron Mayagüe ¿No? Y Timóvil Esos fueron los auspiciadores Institucionales Estoy hablando Porque una cosa Es lo que tiene el equipo Y otra cosa Es lo que tiene la liga ¿Y Timóvil se monta Por lo del World Baseball Classic? No Yo pienso que ellos Se montaron por eso Timóvil se monta Porque quien empezó A buscar los auspiciadores La liga determinó El año pasado Que Enviesport Entrara a ayudarlo Por los auspiciadores Ok Y Timóvil Siempre ha sido Un auspiciador Que ha estado Por Enviesport Ok Así que enviesport Le hacen el acercamiento Y Timóvil A todo lo que sea Deporte Y ellos entiendan Que le puede ser La utilidad Ellos van Tienes de O sea Timóvil se ha identificado Con el béisbol Así que ellos entran Como auspiciadores Por eso Y realmente Más bien Más bien Que fue también Por la relación Con Enviesport Que ha sido De muchos años Porque Timóvil Estaba con Enviesport Ligada Por mucho tiempo Carla ¿Viene algún cambio Significativo En la liga Próxima? Ok Vamos a ver Cómo lo manejamos Yo estoy trabajando En una serie de proyectos En cuanto a comunicaciones O sea Que es lo que te pueda Oterrar O sea A mí A mí me encantaría Una mejor página De internet Donde tú puedas Llegar Ver un play by play De los juegos Un buzzword Actualizado Donde las estadísticas Salgan actualizadas En el momento Y no tengas que esperar Al otro día Para ver un pdf En la página Este A mí me gustaría Mucho hacer un Baseball Reference Boricua De la liga Invernal Boricua Y con esto Lo que me quieres decir Cuando hablo De Baseball Reference Sí Las estadísticas De la gente de ahora Sí, claro que sí Pero eso no lo podemos Trabajar de la noche A la mañana Pero por lo menos Que a mí me gustaría Que para la próxima temporada Se pudiera tener Un banco de jugadores De la época durada De nuestro béisbol Que si tú quieres ver Que hizo Roberto Clemente En nuestra liga Tú puedas ir a esa página Y hacerla Y buscarla Pero voy y repito Eso es lo que yo quiero Eso es lo que Yo estoy trabajando Pero una cosa Es lo que yo quiero Y otra cosa Es lo que el presupuesto Me permita Así que Nada Yo le he ido Con mi idea Al presidente Ya se trabaja Ya don Jorge Colón Delgado Tiene 150 jugadores Ya ha chocado De esa época durada Jorge Colón Es una máquina Sí Él es para mí El historiador Por excelencia De nuestro béisbol Y es el historiador De la liga O sea la liga Lo tiene él O sea lo contrató Él como historiador Es un recurso oficial Es un recurso oficial Porque es que La liga es historia O sea y cómo tú no vas a tener Un historiador en tu fila O sea ¿Quién me va a dar a mí Los datos De lo que pasó En los 60? Él Él porque Como no tienes Una página de internet sólida No hay manera No hay mucho En Puerto Rico No hay mucho libro De historia De los deportes Él ha escrito bastante De béisbol Pero ¿Dónde tú vas a buscar eso? Tienes que tener Un historiador de la liga Y la realidad es que Estoy trabajando en eso Me gustaría decir Que eso va a estar Para la próxima temporada Pero todo depende Del presupuesto Y nada Se está trabajando en eso Se habla de expansión De la liga Yo quiero estar Comedida con eso Porque Que la expansión O sea Que el que entre en equipos A la liga Todo va a depender De cuánto ellos puedan demostrar Su solidez económica Y que su parque Cumple con los requerimientos De Melviz Hasta el momento Está en el proceso De evaluación Se supone que los equipos Que lo que se ha hablado Es que Que regrese Manatí Y que Guaynabo Pues Entra a la liga Y la realidad es que Ellos no han entregado Los documentos Requeridos Como para Demostrar Que lo que El plan que ellos Que ellos presentaron Hace unos Dos meses atrás Es viable Así que hasta que Eso no suceda Yo prefiero Mantenerme Comedida En ese En el momento De la expansión Si Ellos no pueden Sustentar Y esta es mi opinión Personal Esto no es Esto no es La liga Esto solo es O sea Soy yo pensando acá Yo creo que Que Uno de La liga Tiene que Estar bien Bien Rigurosa No es decir Tengo el dinero Proyectado Me va a entrar De tal forma Es que si No te entra El dinero Del municipio O no te entra El dinero De esta empresa Privada O no te entra El dinero De este auspiciador Que está contigo Pero te dice Mira no te lo puedo pagar Ahora Te lo voy a pagar Dentro de un mes Dentro de dos meses Te lo voy a pagar En febrero Tú puedas Pagar Todo lo que Tienes que pagar A tiempo Y todo lo que Tienes que pagar No están solo Los jugadores Es tu personal Administrativo Carla ya chillando Goma aquí Porque llevamos 50 minutos Esto se ha ido Demasiado rápido No tranquila Estamos súper bien Obviamente Yo pienso Y yo no creo Que tú te sientas Mal Porque yo diría esto En Puerto Rico No hay muchas mujeres Que saben de deporte En un nivel Profesional Al nivel Donde tú estás Porque no se atreven Porque mujeres Que sepan de deporte Mujeres que sepan De bando sexto Mujeres que sepan De verbo Tú lo puedes encontrar Cuando te vas A janguear A ver un juego Que vienen Con unos análisis Chéveres Unos análisis Sólidos Con unos argumentos Sólidos Más allá De lo que Me han dicho por ahí Que nosotros solamente Vamos a ver a los jugadores Y no vamos a ver el juego Per se No, no Hay muchas mujeres Que lo hacen Es miedo Yo entiendo Que es miedo A exponerse A exponerse Y que te digan Estás equivocada Y sabes qué No importa Es mi opinión Y si yo tengo Y esto es algo Que siempre he dicho Si yo tengo las bases Para sustentar Lo que estoy diciendo Y mi análisis Crítico Es a base De unos puntos Estadísticos O unos puntos De performance Que yo he visto Porque yo veo Que el jugador Tiene esta parte De la mecánica mal Y yo lo sé Y yo lo he visto Y lo repuso Si yo tengo la verdad Porque tengo que Tener miedo De afección Tú como mujer Sientes que Se te ha discriminado En ese aspecto Quizás Cuando escribes La forma que se te critica Tus puntos de vista El acceso O sea Bueno Yo sé que hay muchas mujeres Que son beat reporters Beat writers De equipos de grandes ligas Pero no podemos Borrar Que es un equipo De hombres Entonces tú entras Como mujer En el locker En el clubhouse Yo entro Cuando tengo que hacerlo Lo evito Lo evito Para evitar Situaciones difíciles Que algún jugador Se ponga gracioso Pero en gran realidad Yo entré O sea Yo en la medida Que yo pueda hacer Mis entrevistas En el terreno Yo las hago en el terreno Yo para eso Llego temprano al parque Llego con los Yo llego con los peloteros Si los peloteros Tienen el llamado A las 3 de la tarde Yo estoy allá A las 3 de la tarde Para evitar Ese tipo de cosas De que entro Entro O sea Eso no es ningún problema Pero yo siento Siento evitar Pero Si tú me dices a mí Que es que Si me he sentido discriminada En algún momento Lo pensé En algún momento Pensé Que muchas oportunidades No se daban De salir De viajar Ok Porque Porque era mujer Y eso No lo voy a negar Y Pero después Me di cuenta Que era una cuestión Económica ¿Me entienden? Más que cualquier otra cosa Sigue siendo el negocio Y vuelvo y repito Una cuestión Es una cuestión Económica Y a lo mejor A lo mejor Es que yo Me estoy mintiendo A mí misma Para no sentirme mal Pero quiero pensar Que es una cuestión Económica El hecho De que Los medios Están En una crisis Me están tratando La cantidad De dinero Que le entraban En un momento dado Y tú necesitas Poner a tu periodista A tu fotoperiodista En un mismo cuarto Si tú me envías a mí A mí me van a poner Con un hombre Aunque yo no tenga Ningún problema Con eso Ok El medio No lo va a permitir Por aquello De que Por evitar Evitar situaciones ¿No? Así que yo Siempre pensé Que las oportunidades No se me daban Por lo menos En el periódico Porque Porque no había Muchas mujeres Fotoperiodistas Que pudieran viajar Y me explico Por ejemplo Que te digan De la noche a la mañana Te vas para La serie mundial ¿Me entiendes? Por ejemplo así Te vas Pasado mañana Coges un avión Y te vas a la serie mundial A una fotoperiodista Que tenga hijos Y ahí es más difícil Porque con quién Va a dejar los nenes ¿Me entiendes? No es lo mismo yo Que yo no tengo hijos O sea yo me monté Un avión Y sigo caminando Y lo he querido ver así Fuera del periódico No Las oportunidades Me han llegado Desde que salí del periódico Pero Bien Bien O sea Y no me he sentido discriminada A medida que venía creciendo Sí Había que comentarle Tú eres mujer Tú no sabes Tú no sabes De lo que estás hablando Tú no conoces el deporte Y sí En un momento De dolía Pero mi mamá Siempre me dijo Las críticas Siempre van a estar Yo nunca Yo me crié Con seis tíos Yo nunca tuve Amigas Amigas Hasta Hasta que llegué A Osuna ¿No? A las high school Que todavía siguen siendo Tus padres Exacto Que todavía siguen siendo Mis cinco amigas O sea Son cuatro Son mis cinco amigas Así que Mi mamá Siempre desde chiquita Me dijo Tú estás pasando con hombres Tú tienes que Aprender Una A defenderte A defender lo que tú estás diciendo A defender lo que tú crees A no dejarte llevar A no dejarte llevar por nadie Y A entender Que la vida No Que la vida Y el campo que tú escogiste Desde chiquita No es fácil Es un campo donde vas a encontrar Mucha oposición Y vas a encontrar Mucho machismo Y vas a encontrar Mucha opinión masculina Que te puede ir en contra Carla Entrando ya en el béisbol En esta parte final ¿Qué te parece La nueva generación De peloteros puertorriqueños? Un gran momento Para construir béisbol De Puerto Rico Con todo lo que son Los Lindor de la vida Los Correa Los Quique Hernández Los Edi Rosario José Berrío Chugaldía Corillito que promete Que lo está haciendo bien Y que en el próximo clásico mundial Puerto Rico puede volver A llegar hasta abajo ¿Verdad? Como lo hizo en el último ¿Qué te parece Esta nueva generación? Ya tú llevas Más de 15 años Cubriendo béisbol ¿Qué te parece? Mira, esto es Te vas a ver Como te lo El béisbol es una rueda En los 90 Estuvimos arriba Después bajamos Y subió a Dominicana Después estuvo Venezuela arriba México no tanto Porque México Tiene muy poco O sea El talento Siempre ha sido muy poco Comparado con Puerto Rico Dominicana Y Venezuela Y ahora nos toca a nosotros Una generación Que tiene unas habilidades Extraordinarias O sea El haber vivido El haber vivido Los comienzos O sea De tener excelencia Ver a un Carlos Correa Desde esa época Ver a un José Berrío Desde esa época Una época Donde cuando tú Lo entrevistabas No hablaba mucho Y de momento Ver la forma Que se ha transformado No tan solo Su juego Sino su approach Con los medios Yo lo cubrí Cuando vino Al juego De Minnesota Él hizo una visita Al San Jorge De Chile Y estuve ahí Con él Y es un super tipo Sí Y la realidad Es que tenemos Tenemos una cepa De jugadores Con buenas habilidades Con una proyección Grandísima Que se ha beneficiado Mucho De la entrada De las academias Este Porque pues Algunos de ellos Berrío no tan Berrío no Porque vienen De Papá Juan En Bayamón Pero tenemos Un Jesmo de Palentín Tenemos un Que no está en Grandes Ligas Está en el ascensor ¿No? Carlos Correa Todos son Productores Academias O sea Son productores Academias Yo creo que La entrada De las academias Han ayudado A perfeccionar Ese talento Entonces ahora Vemos también Muchos Clubes Muchos equipos Que también Academias Que no son Academias Que te den Clases De currículo Normal de enseñanza Que han ayudado A llevar El desarrollo Del jugador A otro nivel Y por eso De momento Vimos un boom Y en esa lista De jugadores No puedo incluir A Francisco Lindor Ni a Javier B Porque todos sabemos Que ellos se movieron A los Estados Unidos Y que allá El programa Es un poquito distinto Hicieron los subidos O sea Ellos Hicieron su base En Puerto Rico Pero los últimos años Los tuvieron O los tuvieron allá O sea Que no puedo decir Que es un producto neto Como lo puedo decir Entonces de un José Berrío Lo puedo decir Entonces de un Carlos Correa O de un Quique Hernández Por ejemplo Te voy a poner En el spot ahora Te voy a hacer Unos matchups Y tú me tienes que decir Con quién te irías Esto Si los draftearas Con el talento Que tienen ahora Ok Ok Sí Currently Si te doy Entre Lindor Correa O Javivae Wow Ok Con el desempeño Que tienen ahora Sí Ahora Ahora Hoy Hoy Lo que son hoy Lo que son hoy Wow Pues mira Ya Padre Este es el tipo De decisiones Que tiene que hacer Un Alguien del front office Sí No Estoy pensando En qué cualidades Tienen cada uno Porque cada uno Aunque la gente Piense por ejemplo Que Lindor y Correa Juegan la misma posición Y son lo mismo No No son lo mismo Son dos campos cortos Totalmente diferentes Totalmente diferentes Por el frame Porque pues Uno es más alto Otro es más compacto Aunque Lindor este enorme Sí no Pero Pero Son diferentes Son totalmente diferentes Pero en este momento Diadre No no Yo me iría En este momento Yo me iría con Lindor Lindor O sea Dejándome llevar Por lo que tiene ahora Y por qué Lindor Y no Correa Porque me van a caer El chinche Cuando lo escuchen Porque Dando La circunstancia Que me estoy dejando llevar Por lo que hay ahora Pues Correa Viene de una De varias lesiones Es un slum No pero El slum no tanto No tanto No tanto Es más bien las lesiones Ok Y Y digo Y digo Las lesiones Porque él tiene que demostrar Que está Que está saludable Y que Este jugador Propenso O sea Que es propenso a lesiones Que cada temporada Va a lesionarse Es por eso O sea Me estoy dejando llevar Hoy Si tú me hubieses preguntado Cuando ganaron el nuevo Todo el año Probablemente Me iba diferente ¿Eventualmente Correa Terminar en primera base? En tercera Tercera Para mí es un tercera Tercera Para mí Para mí siempre O sea Siempre ha sido tercera Lo que pasa es que Después Él jugó tercera En el clásico Y después Es un brutal No Él es un atleta natural Que tú lo pones en cualquier posición Y te la va a jugar bien Es lo que yo creo Pero es que es tan grande Carla Que yo como que Me asusto un poco En la movilidad En el shortstop Porque No por eso Según él Le caigan los años Va a crecer Y por eso Por eso es que yo He dicho que Por su frame O sea Por lo grande Por eso es que siempre he pensado Que más que un shortstop Es un tercera base El otro macho José Berrío Sugar al día Ah no Pero espérate Y me tengo que ir con Sugar Voy con Sugar Y me voy con Sugar Por Tres cosas Dale Uno A él lo vengo ocurriendo Desde Como un año antes Dos años antes De que fuera el draft Ok Dos Me encanta O sea He conocido a su familia Y pues Es como Berrío Es una familia bien unida Son todos como una piña Y se presenta mucho A mi familia Y tres Además de todas sus habilidades Porque tiene unas habilidades Extraordinarias A la hora de lanzar Una velocidad heavy Marinero de Seattle Ese es mi equipo O sea Él empezó su carrera Marinero de Seattle Yo Yo me viví Su desarrollo En las ligas menores Desde que fue drafteado Hasta que estuviera de liga Me gocé Cada salida con Seattle Me dolió Lo perdí Lo perdí Pero sabes que En Seattle Tú pierdes muchas cosas Aprendes a Aprender Realmente Aprender a deshacerte De lo bueno Bastante rápido Es esto de Félix Hernández Pero Yo era fan de Seattle Pero de Ken Griffith J. Buter Esa 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 generación Yo soy fan de Seattle Por Edgar Y voy para Cooperstown Ahora No importa O sea que te confiaste Cuando finalmente Logró el Hall of Fame Yo lo llevo esperando Todos los años Y yo decía En el periodico Cuando estaba trabajando En el periodico Yo decía Mira yo me voy a coger El día Esa semana Libre O sea yo quiero vacaciones Para cuando Es que alguien Entra al saldo la fama Pues yo quiero vivirlo Desde la perspectiva del fanático No de la perspectiva Del periodista deportivo Este Y Anyway O sea volviendo a chugar Ajá No puedo irme con otra persona Que no me haya vivido La carrera que voy a vivir Siendo fanática de Seattle Y viendo todo lo que él hizo Por Seattle En los últimos años Y luego de haber llorado Esa salida de Seattle La sufrí Me lo encontré En el Hall of Fame Derby Que hicieron Para Fundación Cap Ahora en diciembre Y lo primero que dice Lo primero que me dice Es Carla Me cambiaron Y yo Te pillaste Y yo dije Sí Y lo sufrí Pero todavía Nada Voy a ir a Seattle A Seattle A Nueva York A aplaudirte Porque fuera de eso Es un puertorriqueño Tercer macho Quique Hernández Edi Rosario Edi Rosario Yo sé que Quique es más utility Sí Pero Pero es que Edi aporta más Con el madero Edi Yo Lo he seguido Toda su carrera Este Y Edi es un Es un arteta Natural Natural O sea Yo no Yo no había visto Alguien con Con esas destrezas Todavía No había visto Tan Naturales Como las tiene él O sea Esa capacidad De hacerlo difícil Para ser fácil Eso es lo que tienen Los caballos No o sea Es eso Y Y yo sé que Quique es un super utility O sea No me reste Lo que es Quique Quique es un super utility Quique si lo dejan Cachar Y hacerlo Lo hace Y lo va a hacer Bien Probablemente Pero yo me estoy Dejando a llevar más Por la consistencia En el madero Y si me dejo llevar Por cómo ha sido La carrera Edi Rosario Edi Rosario Ha sido más consciente Con el madero Desde su debut En grandes líneas Que lo ha sido Quique Hernández Esa es la única diferencia Macho final Y este es por el Casi All time Iván Rodríguez Yadier Molina Wow Yo me tengo que ir con Iván Rodríguez El El ser El El estar considerado Como Por algunos Como El mejor Cache de las grandes ligas Por encima De Johnny Bench Eso Eso pesa Y ojo Yadier es una máquina Ahora de manejar pichero Y defensivamente No hay Quien se lo gane Pero la simple comparación Con Johnny Bench Debe Debe pesar A la hora de tú Escoger entre uno y otro El capitán Siempre será mi capitán Clásico Siempre lo apoyaré Pero es que Iván Rodríguez Está 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 Como Iván Rodríguez Va a pasar mucho tiempo Antes que podamos Tener a alguien Con O sea Con la capacidad De ver el juego Con la capacidad De jugar Que lo tenía él O sea Esos son Esos son Atletas que llegan Una vez Cada cierto tiempo Carla All time Para ti el mejor Pelotero Puertorriqueño En la historia De las grandes ligas Más completo Me voy con Iván Estás con Iván Yo pensé que iba a decir Roberto Alomay No Yo me voy con Iván Porque Porque Iván es el El catcher es el que ve El que ve todo el juego Y la capacidad analítica Que tú tienes que saber Para Para Al ver el juego Y ver las diferentes posiciones Las diferentes Situaciones que pueden pasar En el juego Y Esa cuestión de anticiparte ¿No? Y Y anticiparte A lo que A lo que pudiera darle Un Un Badeador Que yo sé que En el Melvía Ahora está todo Regulado Pero Este pues Pude pensar a Roberto Alomar En mi caso Yo pienso que es Iván Este Y me quedará en chinchera Por la relación de papi Que pensará que es Roberto Clemente ¿Verdad? Debe estar en la conversación Pero Yo creo que hay gente Que se lo lleva Sí Pero para mí Para mí es Iván Y Edgar Es el Es el mejor DJ Del planeta Le vamos a dar una mención Honorífica ahí A Edgar Martín Bueno Carla Pacheco Ha sido una charla Increíble Te agradezco por haber Aceptado la invitación Esto tiene que Ir una segunda parte Hablando solamente De béisbol Claro Esto Prontamente estarán Por ahí Con eso Y bueno Mucho éxito En todo lo que hagas Y eres una caballota Gracias Gracias por escuchar Frecuencia Emma Recuerda suscribirte A nuestro podcast Para más episodios Como este También visita Nuestro blog En facebook.com Easy Endurance Para más artículos Originales Videos Y noticias